El día de hoy seguimos hablando sobre la disputa electoral que existe en Estados Unidos. El conteo de votos ha finalizado en la mayor parte de Estados Unidos. De acuerdo a lo que se percibe en los medios de comunicación, Biden asumirá el poder el próximo 20 de enero de 2021. El candidato demócrata habría logrado derrotar a Trump en las urnas con 290 votos a su favor. Y eso lo convierte en el virtual presidente electo de Estados Unidos. Esto desde el punto de vista mediático. Por supuesto hay que aclarar que esta victoria no habría sido posible sin el apoyo de toda una serie de poderes fácticos a la campaña de Biden. En este punto a todos nos queda claro que en estas elecciones vimos a todos los medios de comunicación tomar partido a favor de Biden. Incluso Fox News respaldó al candidato demócrata cuando anunció que este ganaba el estado de Arizona. Esto le sorprendió mucho a los republicanos. Su cadena favorita de noticias los traicionaba a último momento. Pero en México le llamamos la cargada a lo que hizo Fox News. Es decir, cuando todos los grupos de poder ven que su candidato ya ganó, lo primero que hacen es arroparlo. Y ese arropamiento implica forzosamente no ceder nada ante el otro candidato. Jared Kushner, yerno del presidente Trump, llamó a Rupert Murdoch, dueño de la cadena de Fox News, para que se retractara de otorgarle el estado de Arizona a Biden. Por supuesto su petición fue rechazada. En el caso de las otras cadenas, la inclinación hacia Biden fue más que evidente. Es difícil recordar una cobertura mediática tan sesgada hacia un candidato como ocurrió en esta ocasión. Y a diferencia de 2016, las grandes tecnológicas también tomaron partido en esta elección. Twitter se la ha pasado censurando cualquier mensaje que implique cuestionar la validez de las elecciones donde ha ganado Biden. Si revisamos la cuenta oficial de Twitter del presidente Trump, veremos que la mayoría de sus tuits tienen una frase que nos advierte de que esa información es posiblemente falsa. Falsa, por supuesto, ante los ojos de las grandes tecnológicas, que desde ya han decidido sumarse a la cargada a favor de Joseph Biden. Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, le ha quitado el título de presidente a Trump. Si revisamos la página oficial de Donald Trump en esa red social, vemos que ya no lo presentan como presidente de Estados Unidos. Ahora es solo un candidato político. Es decir, que a los ojos de Facebook, Trump ya no es el presidente. Como si Mark Zuckerberg quisiera fuera a Trump de la Casa Blanca lo antes posible. En el caso de YouTube, la censura contra los grupos conservadores que respaldan a Trump se ha intensificado en los últimos meses. Con medidas que van desde el cierre de los canales hasta limitar el acceso de los mismos, la plataforma propiedad de Google ha tomado partido en estas últimas elecciones. Otro grupo de poder que ha apostado todo por Biden es Wall Street. Los grandes banqueros e inversionistas le han metido millones de dólares a la campaña del virtual presidente electo. El sitio web de la agencia alemana DW.com titula Wall Street descarta a Trump y apuesta por Biden. Trump ha sido un presidente que ha favorecido, durante su mandato, al crecimiento económico. Y gracias a eso los magnates de Wall Street vieron incrementar su fortuna como nunca en su historia. El mercado bursátil se mantuvo en máximos históricos la mayor parte de la presidencia de Trump. Y a pesar de eso los magnates decidieron apostarlo todo por Biden. La razón principal es que a los inversionistas no les gusta el estilo y la forma de gobernar de Trump. Y el argumento para apoyar al candidato demócrata es que Biden representa la estabilidad. Las donaciones de la élite financiera de Estados Unidos hacia la campaña de los demócratas nunca han sido tan altas como ahora. Por lo general Wall Street apoya a ambos partidos por igual. Y en la mayoría de las ocasiones es mucho más generoso con los republicanos. Pero en esta ocasión decidieron darle la espalda a Trump. A pesar de que Biden promete mayores cargas impositivas, los banqueros creen que todo estará bajo control. No por nada le han invertido tanto dinero a esta campaña. A los banqueros y a las élites tecnológicas y mediáticas se les suma por supuesto el apoyo del complejo militar industrial. El sitio web del periódico The Washington Post titula A diferencia de Elizabeth Warren o de Bernie Sanders, la figura de Joe Biden es ampliamente conocida en los círculos de la defensa estadounidense. Recordemos que Biden formó parte del Comité de Relaciones Exteriores en 2002 cuando fue aprobada la invasión a Irak. El apoyo de Biden fue clave para que millones de iraquíes perdieran su vida durante la invasión de Bush. Por esta razón la industria bélica estadounidense ve con mucho optimismo la llegada de Biden al poder. Arnold Punaro, consultor de defensa, ha dicho que la industria bélica conoce muy bien a Biden y Biden también los conoce muy bien. El sitio web intistimes.com titula Un tercio del equipo de transición del pentágono de Biden provienen de organizaciones financiadas por la industria de las armas. El virtual presidente electo, de acuerdo a los medios de comunicación, Joseph Biden, ha empezado a formar su equipo de transición para el departamento de defensa. Y como todo mundo lo esperaba, un tercio de su equipo proviene de la industria bélica estadounidense. Hasta aquí nos damos cuenta que todo el aparato del llamado estado profundo está más que contento con la virtual victoria de Biden. Y también nos damos cuenta de que la democracia occidental que nos ha vendido Estados Unidos es en la práctica solo el enfrentamiento entre diversos grupos de poder. Y por esta razón es sensato esperar que estos grupos que respaldan claramente a Biden hagan todo lo posible por boicotear cualquier intento de Trump de revertir los resultados en esta elección. Muchos abogados que han llevado las demandas a favor de los republicanos en los distintos estados han desistido a último momento por las presiones recibidas. Trump por su parte ha destituido al secretario de la defensa Mark Speer, quien es alguien que proviene de la industria bélica estadounidense. Además Trump está realizando una especie de purga dentro del pentágono, como una forma de ganar tiempo. Si Trump quiere ganarles a estas élites que son realmente poderosas, tendrá que dar un golpe lo suficientemente fuerte para sacudir a todo el sistema. De otro modo, Biden asumirá el cargo el próximo 20 de enero y el propio Trump corre el riesgo de terminar en prisión. Es en este contexto en el que ocurren declaraciones como la siguiente. Sidney Powell, exfiscal federal y abogada de la campaña de Trump, aseguró en una entrevista con Fox News que Biden ganó esta elección por medio de un gigantesco fraude, organizado con el apoyo de los medios de comunicación, de las grandes tecnológicas y de países rivales a Estados Unidos como China. Sidney Powell concluyó afirmando que los va a exponer a todos y que Trump piensa liberar al Kraken. El Kraken es una criatura mitológica descrita comúnmente como un calamar gigante que podía devorar barcos y tripulaciones enteras. Entonces, si imaginamos al estado profundo como un barco, el Kraken tendría que ser algo que sacuda al sistema desde sus cimientos. En conclusión, los poderes fácticos parecen arropar a Biden como el virtual presidente electo de los Estados Unidos. Trump por el momento parece que está acorralado y desgastado. Conforme pasen los días, el poder del actual ocupante de la Casa Blanca es mermado. Si Trump no hace algo pronto, su suerte estará ya echada. En el mejor de los casos, con Biden en el poder, Trump tendrá que partir al exilio. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.